La transición es un proceso de transmisión de información. La mayoría de la información tiene que estar colocada en archivos y en lugares públicos por la ley de acceso a la información que tenemos, o sea, no hay vuelta de hoja. La información, la transición, lo que provee es una oportunidad para tener un diálogo entre equipo y equipo alrededor del estado de la situación. Es ideal si esto se logra concretar, pero no tiene ningún sentido si por un lado se tiene una discusión que da la impresión de que todo está bien y por el otro lado hay un proceso de persecución política y legal por parte de las autoridades de otro cuerpo del estado. Eso quiere decir que no hay condiciones para tener este diálogo. Cuando se restablezcan, entonces podremos retomar el trabajo administrativo.